¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Voy a estar usando un equipo nuevo en este video, en esta ocasión, y espero por supuesto que sea de su agrado porque traigo un equipo que la verdad me he divertido mucho en el diseño del equipo mientras estuve ahí pensando qué quiero hacer, y traje algo que la verdad creo que no se ha visto tanto en competitivo porque quizás hay muchos componentes que pueden parecer no tan competitivos porque es un equipo que está enfocado en los críticos y en aprovechar la mecánica de Dragon Sheer este nuevo movimiento introducido ahora en el DLC del disco Indigo y vamos a estar usando a Pokémon como Inteleon, como Raging Bolt, como Volcarona para que, por supuesto, nos den una mano en este concepto, en esta idea de equipo que quiero traer al canal. Por favor, les agradecería mucho si se suscriben y dejan su like para que me puedan apoyar y atraer, por supuesto, contenido de este nivel, de este tipo de concepto, así como algo competitivo pero no tan estándar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones en mi canal. Voy a explicar rápidamente el equipo y los componentes. Este equipo, como dije en su momento, está basado en el movimiento Dragon Sheer y en la opción de pegar críticos con los Pokémon, por supuesto, que puedan aprovechar ese Dragon Sheer. Estos Pokémon son Ogre Pond, de Roca, Raging Bolt, Inteleon y Volcarona. Principalmente son los que, en teoría, van a aprovechar el Dragon Sheer pero Rory Moon también lo puede aprovechar, aunque Rory Moon es un seteador de Dragon Sheer también lo puede aprovechar porque es tipo dragón. Ogre Pond, de Roca, un Pokémon que me habían pedido porque he usado los otros tres Ogre Pond y me faltaba este. Tiene la habilidad de Sturdy para resistir un golpe si estás a full vida, es como una Focus Ash, por así decirlo. Y el Ivy Codgel que tiene se vuelve de tipo Roca. De ahí es lo mismo que los otros, solo que este es Max Speed para poder aprovechar justamente sus estadísticas ofensivas de la mejor forma ya que Sturdy te da esa posibilidad de resistir siempre un movimiento si es que estás a full vida. Ivy Codgel, Horn Leach, Follow Me, Spikey Shield. Ivy Codgel es un movimiento con Critical Heer Ratio alto. Eso quiere decir que tiene un 12% de probabilidad de critear o nivel 1 de crítico. Es importante entender esto porque aquí es donde se basa el tema del Dragon Sheer. Roaring Moon es nuestro primer tipo dragón del equipo en un set que a priori parecería estándar pero en lugar de Protect le puse Dragon Sheer. Acrobatics, Knock Off, Tailwind y Dragon Sheer. Se sube la Speed con el Booster Energy, que era tipo volador para pegar Stab con Acrobatics. Tiene algo de bulk pero es Max Speed. Dragon Sheer es aquí la novedad, por así decirlo, en este set porque es el movimiento que como decía voy a aplicarlo a mis compañeros. Movimiento que no puede ser redireccionado por cierto, siempre va a ir al compañero y el usuario de Dragon Sheer no se bustea la chance de crítico, solo el compañero. Dragon Sheer es un movimiento que sube en un nivel o dos niveles el Critical Heer Ratio dependiendo del tipo del que lo recibe. Si no eres tipo dragón, un nivel. Si eres tipo dragón, dos niveles. Un nivel, 12%. Dos niveles, 50% de probabilidad de crítico. Ahora, esto se puede combinar con objetos o movimientos que ya incrementen el Critical Heer Ratio por sí solos. Vamos a verlo en un momento. Cara 2, nuestro segundo usuario de Dragon Sheer. Tiene Cover Clock, Intimidate por supuesto para darnos una mano contra atacantes físicos. Waterfall para hacer daño. Taunt o Moffa para controlar algunas cosas. Thunder Wave para Speed Control. Y Dragon Sheer para justamente tener esta idea, este concepto de equipo de poder abusar de los críticos en la medida de lo posible. Este Pokémon tiene Cover Clock para que no lo puedan flinchar con Fake Out y poder siempre tirar el Taunt o el Dragon Sheer si lo necesitamos. Teratipo Hada es un tipo que tiene pocas debilidades y lo sentí importante para poder quitarnos la debilidad, por ejemplo, a Roca, a Hielo, a Eléctrico. Y tener también una posibilidad de resistir a Worship of Dark si es que nos está dando algo de problema. Volcarona, Flame Body, Leftovers. Un Volcarona bulky, pero también bien rápido. Es una mezcla entre velocidad y bulk. Fire Dance, 50% de subirse del Special Attack cada vez que lo golpeas. 80% de fuerza. Struggle Bug para controlar un poquito de atacantes especiales, sobre todo en el matchup de Trick Room. Lo sentí quizás en este equipo un poquito más útil. Struggle Bug también es de tipo bicho, así que Volcarona, por ser de tipo bicho, tiene el Stab. Por más que sea un movimiento débil, es un movimiento que es Stab. Y si te busteas con Quiver Dance, va a hacer algo de daño. No puede fallar, a diferencia de Snarch, que sí puede fallar. Este no puede fallar. Y reduce el ataque especial en un nivel de los oponentes. Y Protect. Terra Tipo Dragón. Es importantísimo el Terra Tipo Dragón, porque además de darle a Volcarona ciertas resistencias importantes, es un Terra Tipo que es muy, muy fundamental para el Dragon Cheer. Inteleon. Pokémon inicial que me lo habían pedido también en uno de los comentarios. Ya usamos a Zeptal, ya usamos a Empolion. Dije, bueno, vamos a usar Inteleon. ¿Qué puede hacer Inteleon? ¿Qué nicho tiene? Y aquí me salió la idea justamente de Dragon Cheer. Porque Snipeshot, que es un movimiento característico, tiene un Critical Hit Ratio alto, es decir, en un nivel. Ya de por sí es un movimiento de 12% de probabilidad de tirar crítico, como lo es también Ivy Codgel. Snipeshot, a diferencia de otros movimientos, es un movimiento que no puede ser redireccionado. Tiene esa mecánica de que tú le pegas siempre al que apuntes, y si alguien te lo quiere redireccionar con Follow Me o con Rage Powder, incluso si hay un Gastron ahí que te quiere usar el colector para que se redireccione allá, el movimiento nunca se va a redireccionar y siempre va al objetivo que tú le digas. Es decir, donde pone el ojo, pone la bala, porque está basado en Inteleon, por supuesto, como un francotirador de la región de Galar. Ice Beam por cobertura, Vacuum Wave para tener algo de prioridad, por si hay un Pokémon con Focus Ash ahí que sea más rápido y lo queremos debilitar, y Protect. Terra tipo Dragón, importantísimo. Mystic Water para subir la fuerza del Snipeshot, y también tenemos la habilidad Sniper o francotirador, creo que es en español, que básicamente lo que hace es que al crítico, a todo crítico que golpea a Inteleon, le sube la fuerza, en lugar de ser un 50%, que usualmente sería, es 50% más de ese 50%. Es decir, el crítico me parece, si no estoy mal, digamos que un daño X haría 100%, ese es el daño que haría. Con el crítico haría 150%, y 50% de ese 150% es 75% más, entonces sería 225% lo que haría, más o menos. Es una habilidad increíble para este Pokémon, que no ha tenido mucho uso, por supuesto, porque es muy frágil, y porque se pelea el tipo Agua, por supuesto, con otros Pokémon que son más bulkies o mejores, pero tiene su nicho, y vamos a estarlo usando aquí, Inteleon. Si Inteleon es tu favorito, pues, este video, ojalá te guste. Raging Bolt viene de último, porque es un Pokémon Dragón, nuestro segundo y último Dragón, que se va a beneficiar de Dragon Cheer. Tiene el objeto Razor Claw. Razor Claw sube el Critical Heer Ratio a un nivel, a todos tus movimientos. Si combinamos eso con el Dragon Cheer, y el tipo Dragón de Raging Bolt, señoras y señores, tenemos como resultado un Raging Bolt, que siempre va a pegar crítico, con todos sus movimientos, Thunderbolt, Draco Meteor y Thunderclap. Lo cual es importantísimo para Draco Meteor, porque Draco Meteor te baja el Special Attack, en dos niveles, pero los críticos ignoran esos drops de Special Attack, así que siempre vas a pegar a full fuerza, si es que logras tirarle el Dragon Cheer a Raging Bolt, con Tera tipo eléctrico, para tener ese extra con Thunderclap, si lo llegamos a necesitar, porque recuerden que Thunderclap es un movimiento prioritario, que va primero como Soccer Punch, más o menos. Este es el equipo, chicos. Algo que quiero mencionar, antes de empezar con las batallas, es que si tú tiras el Dragon Cheer, a un Pokémon que ya es tipo Dragón, o sea, que ya ha hecho Tera, se bustea en dos niveles. Pero si no lo ha hecho Tera, se bustea solo en un nivel, y si luego de haberle tirado el Dragon Cheer a Cestera, no va a cambiar a dos, va a seguirse manteniendo en uno. Así que para tirar el Dragon Cheer, primero Inteleon o Volcarona tendrían que hacerse Tera Dragón para tener esa posibilidad de critear. En el caso de Volcarona, no hay cómo garantizar que critee siempre, porque no hay movimientos que tengan critical hit ratio alto. Va a ser siempre 50% si te haces Tera Dragón. En el caso de Inteleon, si te haces Tera Dragón, siempre el Snipeshot va a critear. Y si no te hiciste Tera Dragón, pues Snipeshot es 50%, porque es un nivel por el Dragon Cheer, que no eras Tera Dragón, y un nivel porque Snipeshot ya de por sí tiene ese nivel incorporado. Entonces sería nivel 2, que es 50. Y con Raging Bolt sería siempre. Sería siempre, pero si tú has hecho Tera Eléctrico a Raging Bolt y tiras el Dragon Cheer, pues ahí va a ser solo, no lo va a considerar como dragón. Entonces tienes que hacerlo siempre cuando haya un dragón ya en el campo y luego lo puedes cambiar si quieres, por ejemplo, a Raging Bolt. Si sales, ese Critical Heat Ratio se resetea. Es decir, lo pierdes y tendrías que volverlo a tirar. Chicos, este es el equipo. Espero que me hayan entendido el concepto. Vamos a verlo en acción para ver cómo nos va. Tienen el código Rental y vamos de inmediato al primer combate. Nos ha encontrado ya nuestro primer oponente. Nos enfrentamos a alguien de Asia de puesto 3757, que nos sale con un equipo de Ironcrown, Didi, Incineroar, Floralmaine, Ogre Pond de Agua y Dragonite. Interesante ver un dragón en una composición con terreno psíquico. Indie de Ironcrown. Indie de Ironcrown. ¿Cómo lo jugamos? ¿Cómo lo jugamos? Tengo unas ganas de ir Rorimun y Inteleon. Sí. Y atrás ir Garados con Ragebolt. El tema es que el Floralmaine puede ser problema y el Dragonite también puede ser un problema. Inteleon es muy frágil. Así que también traer a Overpun para protegerlo un poco no vendría mal. Voy a ir Volcarona. De hecho voy a ir Volcarona y Overpun. Me terminé decantando por Overpun al final para tener alguna forma de proteger al Inteleon. Ya que por supuesto es es un Pokémon muy frágil. O sea no va a aguantar muchos golpes. La idea es que pueda debilitar antes de que lo debiliten a él. Y obviamente no podemos basarnos todo en Inteleon. Así que vamos a traer a Volcarona y a Overpun atrás. A ver cómo nos va. Indeedy Crown. Indeedy Crown. Vamos a ver el booster si es que se activa el booster. ¿En qué será? En Special Attack. Ok. Van a ver esto chicos. Ese Iron Crown debería debilitarse porque es booster en Special Attack. Debería debilitarse. Le voy a tirar el Dragon Sheer a Inteleon. Le voy a tirar el Tera Snipeshot y debería irse Iron Crown si mis cálculos no fallan porque no es más rápido que yo e Indeedy no me puede redireccionar. Por supuesto que el Iron Crown puede hacerse Tera Agua y ahí sí lo va a resistir pero lo vamos a hacer por el contenido. Vamos a ver. Se viene el Tera de nuestro Inteleon el Dragon Sheer no puede ser redireccionado si mis cálculos no fallan esto debería ser un One Hit KO Inteleon Tera Dragón Ahí está Inteleon No hay Tera de su parte él me ha tirado Helping Hand él cree que va a poder tirar el Expanding Force Dragon Sheer Inteleon toma el Critical Hit Ratio se viene el Snip Shot donde pongo el ojo pongo la bala ¡Pum! ¡Lo vivió! ¡Wow! Según yo iba a caer eso no estaba en mis planes no estaba en mis planes la verdad no les voy a decir mentiras voy a calcularlo rapidísimo porque se me hace muy raro debe ser un Crown extremadamente bulky quizás Snip Shot yo creo que aquí metemos a Volcarona porque puede venir el Floor el Main después Snip Shot Inteleon es Modest incluso sí ajá debería haberlo debilitado pero es un Iron Crown muy bulky debe tener algo así como Max HP incluso Max HP es un Roll fue un Roll super bajo wow ahora viene el tema que le podría tirar Trick Room me podría tirar Trick Room Protect Trick Room por ejemplo ajá Protect Trick Room es un Crown es un Crown Max HP pero vamos a ver incluso Indeedy cae ahí está a ver pum Indeedy que es un Pokémon con mucha defensa especial cae pero el Crown no cae porque es super bulky el que me tocó quizás hubiera tirado Quiver Dance aquí pero porque el problema es que como se debilitó al Roring Moon no pude tirar Tailwind y viene Flutter claro viene Flutter y estamos en problemas voy a tirar el Struggle Bug junto con Protect ahora yo ya no sé si el Flutter es más rápido que el Intelium o no porque ya no ya con lo que ese Iron Crown no debería haber vivido chicos hacen Gleam Volcarona debería ser más rápido si Struggle Bug le bajamos el Special Attack a Flutter ahora el tema es quién viene quién viene Intelium no va a vivir por más que le haya bajado el Special Attack no va a vivir porque es muy frágil y soy Terra Dragón así que soy débil el plan era tirar el Tailwind pero ¿cómo vivió? es Dragonite bueno tengo Power por atrás dos turnos de Terrain quedan quedan dos me van a hacer tirarle Icewind al Dragonite él lo ha hecho Terra todavía voy a intentar tirarle Icewind al Dragonite veamos si el Intelium es más rápido que el Flutter lo dudo lo dudo pero nada se sabe no no es más rápido que Flutter eso era obvio cae Intelium lo siento amigo pero cómo no te llevas era un roll todavía estoy viendo el cálculo y por más que sea Max HP era un roll y le sale el roll al condenado Crown Air Release bueno aquí vamos a tener un pequeño problema lo bueno es que traje a Warpon atrás pero el Dragonite se va a ser Terra el Dragonite se va a ser Terra le voy a tirar Fire Dance al Dragonite y Ivy Codgill pero se debería ser Terra no se ha hecho Terra ¿por qué no se hizo Terra? lo entendí bueno qué grande Overpon viene el Fire Dance le hacemos un 40% a Flutter no hay Boost Special Attack 50% no salió pero no importa ahora voy a tirar Quiver Dance Protect bueno Spiky Shield ese Flutter me hace Specs por lo que vi el daño que le hizo al Volcarona en el primer turno o sea en el primer Dazin Lim digamos es Specs 100% tiramos Quiver Dance y ahora Volcarona pasa Flutterman Volcarona es uno de los mejores checks de Flutterman que he encontrado o sea con Quiver Dance te le puedes setear en la cara y no te hace mucho tú no le pegas tan fuerte de vuelta sin setearte también porque no tienes un movimiento de acero ni nada de eso pero pero es bueno cancela la pelea Inteleon me falló Inteleon en ese cálculo pero quién se va a imaginar que nos iba a salir un Iron Ground Max HP e incluso puede haber tenido algo de Special Defense aún así se llevó al al Indidi también después que eso era el resultado que usualmente debe pasar pero bueno la sacamos adelante se vio el Dragon Cheer con el Teradragón vamos al siguiente combate chicos tenemos a nuestro oponente número 2 Cotton de 1198 Indidi Armourish Torquil Walking Wake Annihilade y Fluttermane un equipo de Sol con Trick Room y ese Annihilade podría ser el Final Gambit Scarf podría ser también Bull Cup complicado cubrir todo aquí complicado cubrir todo la verdad complicado cubrir todo bueno Raging Bolt es bueno contra Torquil podría empezar Roaring Moon Volcarona pero si me empieza en Indidi bueno vamos a tirar Raging Bolt atrás junto con Overpunt creo yo o Garados vamos con Overpunt porque somos Ash va a debutar Raging Bolt en esta vamos a ver es un equipo medio medio complicado de cubrir todo porque tiene el modo de Trick Room tiene el modo de Sol rápido entonces aquí juegas mucho es adivinar yo trato siempre de tener opciones en la medida de lo posible por supuesto contra ambas ambas formas de plantear el equipo de plantear el juego del equipo rival pero muchas veces no es posible hacerlo así tan idóneo vamos a ver esto me huele a Final Gambit Trick Room o será que él es Scarf le tira U-Turn y el Armarush es Wigness Policy con Weak Armor que hago aquí es que son muchas cosas ay dios mío voy a tirar Quiver Dance knockoff Tera se viene se viene señores y señores se viene lo sé oh el Anihilave tira Tera Tera Ground vas a tirar Airquake en serio vas a tirar Airquake era Choice Scarf y es Weak Armor se los dije a ver a ver que hace Heat Wave wow él está bloqueado en Airquake no creo que sea más rápido que el Rory Moon así va a tirar Telwyn seguramente aquí viene Indidi pero pero que yo puedo debilitar ese Armarush yo creo que tira Endure porque suelen tener Endure vaya vaya la cajita de sorpresas de nuestro amigo aquí les dije ahí está tira Endure el tema es que ahora viene Indidi ahora viene Indidi entonces el Endure lo que hace es que siempre le permite resistir en uno ese turno o sea para que él no caiga debilitado knockoff junto con Ivy Codgill vamos a ver follow me veamos si el knockoff es suficiente ojalá no sea Sash y el knockoff primero no es suficiente y era Rocky Helmet yo creo que la perdemos yo creo que la perdemos porque él va a tirar Endure y no falla ningún Heatwave los pega a todos yo creo que la perdemos pero bueno vamos a ver Floral Main quedamos turnos de Tailwind el tema el tema aquí es si le predigo que me tire Endure o no es un 50-50 porque si le predigo el Endure y le dobleteo a Floral Main gano y si no le predigo y lo hace pierdo se lo voy a predecir que no lo hace es muy obvio ya después de haber visto el Endure pero vamos a ver es un 50-50 si él tira Endure aquí pierdo pero si es que él no lo tiraba y yo no lo atacaba pierdo igual tiro al Endure no puede ser le dobleteo a Floral Main y ganaba le dobleteo a Floral Main y ganaba así es esto Mind Game se perdió el Mind Game no creo que Floral Main no cae de este ataque y me va a tirar Dazen Glim ajá me va a tirar Dazen Glim y caen los dos bueno cae el Orb y a él si le sale el crítico increíble yo tengo los Copelands y a mi nada pero a él le sale el crítico solo porque si porque es japonés ay no está más 4 speed es imposible y cuántos turnos de Terrain quedan quedan 3 no imposible imposible era un Mind Game chicos era un Mind Game que les digo lo llevé al Mind Game si dobleteaba al Floral Main era GG porque el Overpunt se la lleva o sea los dos le llevaban al Floral Main el Armored tiraba Endure pero el siguiente turno ya no tiraba el Endure porque Endure es como Protect si lo tira seguido no no es garantizado o sea tiene 30% de que funcione y 70% de que no funcione entonces el siguiente turno dobleteaba al Armored y ya ganaba pero era un Mind Game yo dije es es como obvio que voy a voy a predecir el Endure así que puede ser que no lo haga pero al final de cuentas es un 50-50 porque si yo ataco a Floral Main y él no tira el Endure me tira Expanding 4 a los dos y perdí entonces bueno decidí decidí esa opción y no salió pero bueno el equipo logró logró defenderse hasta el final vamos con el siguiente combate tenemos ya a nuestro siguiente oponente de 936 Raging Bull Farigirath Incineror Urshifu Amungus y Landorus ¿cómo plantear este? ¿cómo plantear este? el Raging Bull me da algo de miedo tengo que jugarlo con mi propio Raging Bull pero si me empieza con Trick Room voy a ir así atrás voy a ver a Overpond para tener algo de Follow Me si es que necesito y creo que voy a ver a Volcarona vamos a ver vamos a ver ah todavía tengo rabia de ese juego anterior qué vaina es un es un tema ahí yo apenas vi el equipo dije esto es una cajita de sorpresas es muy común ver a los jugadores japoneses tener así todo en uno y tirar la moneda a ver qué cubres Urshifu de agua con Raging Bolt yo le empiezo Garadoff con Raging Bolt voy a tirar el Dragon Sheer el tema es que yo puedo tirar el Draco Mirior pero yo creo que se hace se hace Tera el Raging Bolt o sea tienes que hacerte Tera quizás no lo haga pero bueno le estoy tirando Thunderbolt a un Raging Bolt porque estoy prediciendo que se va a hacer Tera y no me va a dejar tirarle Draco se va a hacer Tera Hada quizás pero puede ser que no vamos a ver no lo hizo increíble no lo hizo nomás y eso que estoy sacrificando porque al hacerme Tera yo ya no soy dragón entonces ya no tengo el 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 crítico garantizado ahora es 50% vamos a ver o sea obviamente no le vamos a hacer nada lo resiste por 4 o sea lo hubiéramos destruido pero bueno si lo resiste por 4 o sea incluso crítico tiras Nard nomás voy a cambiar por Volcarona voy a tirarle Taunt Derle Taunt y Draco Meteor a ver que hace o sea le estaba convencido que le había tirado Protect veamos si nos sale el el crítico porque es 50% ya que me tocó hacerme Tera fallo el Draco Meteor increíble increíble chicos es de llorar mi suerte en serio trato de traer un contenido para Youtube que sea agradable y y así vamos o sea así vamos fallo el Draco pero a mi me conectan los Sheer Cold increíble bueno a ver no está perdido pero estamos muy muy mal muy muy mal pero no está perdido quizás ahora sea Gatera o sea con el Raging Bolt y el turno uno él me dejó al Ursh y fue ahí me tiró U-Turn así como que no me vas a tirar Thunder Clap yolo saca la Bungus por Incineroar a ver si logramos tirar este Draco Meteor crítico y él no hace Tera pero ja mira mira cuánto tiempo haces Tera era el Tera el turno uno brother y tuve la oportunidad de tirarle Draco ahí está aterada y lo falla no ya es de llorar esto en serio me imagino que va a tirar un Draco a mi Raging Bolt o un Dragon Pulse no tiro Thunderbolt nomás acá estoy a menos tres a menos uno pero tengo el boost de crítico vamos a tirar la doble a Lindsay lol salió el crítico del Ivy God Gel ok porque no tiro Fake Out este es el crítico que me interesa a ver 50% increíble increíble la mala suerte de este Raging Bolt y no puedo perder a Raging Bolt no puedo perder a Raging Bolt si no pierdo contra el Luchifu estoy sacando el Raging Bolt y voy a perder el critical hit boost pero se lo merece Raging Bolt por haber fallado ese Draco Meteor o sea el juego fuera completamente distinto si hubiera conectado al Draco Meteor pero bueno veamos Draco Meteor de nuevo le tiro a Pollen Puff acá mientras ese Among Us estés ahí yo no puedo debilitar al Luchifu me la voy a jugar voy a tirar Quiver Dance Protect me la voy a jugar si él me tira Spora pues me ha tirado Spora no puede ser no puede ser me tiro Spora me tiro Snarl y Spora o tiro Pollen Puff no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer el Luchifu es Scarf así que bueno vamos a tirar acá necesito necesito despertarme el turno 1 no recuperé casi nada recuperé 8 puntitos Snarl y Pollen Puff necesito que te despiertes Volcarona por favor ese Raging Ball ya no debería estar vivo o sea el Draco Mirior que pegamos que es o sea que es vamos Volcarona vamos Volcarona tú puedes a ver estamos a menos 2 bueno ya nada necesito que te despiertes pero aún así no creo que lo no creo que lo vamos a conseguir se despertó pero estamos a menos 2 si no nunca nunca era Citrus Snarl lo vive crítico o sea increíble es increíble crítico en Volcarona es increíble ya 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 es de llorar este increíble es solo para insultar a mi suerte hay alguna forma de ganar no creo porque el Urshif o Scarf mientras el Among Us esté ahí me va a tirar el Aqua Jet a no ser que no tenga Aqua Jet pero que en serio no veo forma no veo forma tengo que sacarme esta Among Us y no puedo sacarme la Among Us no puedo mientras este señor esté tirándome todo el rato Snarl y por supuesto porque le falló un Draco Meteor no puedo sacarme la Among Us Snarl no veo forma no veo forma la única forma es que él no tenga Aqua Jet pero dudo mucho que no tenga Aqua Jet y ni así o sea porque primero tengo que sacarme el Raging Bolt y no puedo espérate ¿qué? ¿sacrificó al Urshifu? ¿por qué? el Tricumino debería llevárselo a no ser que lo fallemos ya no quiero ni ver ¿por qué haría eso? algo predijo pero tiró Draco pero wow o sea no esperaba eso de pronto él pensó que yo iba no sé a tirar otra cosa pero aún así la podemos perder tranquilamente por los Snarls y él tiene Polen Puff o sea ya está a menos 6 ahorita ya no hace nada de daño no le hacemos nada y se va a bustear me va se va a bustear perdón se va a recuperar y la vamos a terminar perdiendo porque le va a tirar Polen Buff a su propio Raging Bolt y me va a dejar a menos 6 a mí también y me la va a ganar por Timer me la va a ganar por Timer un Raging Bolt me la va a ganar por Timer porque mi Raging Bolt falló el Draco Meteor a su Raging Bolt así es la vida de Justa señoras y señores así es la vida de Justa Draco Meteor y seguramente le va a salir un crítico en algún momento le tira el Polen Buff a su propio Raging Bolt y así no va a poder ganar nunca o sea nunca 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 necesito el crítico en el Among Us es lo único que puedo decir busqué el crítico en el Raging Bolt ese turno que le tiré Fire Dance el turno anterior y no salió el tiradreco ahora por si me despierto estamos dos contra uno no puedo ganar necesito el crítico bueno chicos voy a pausar el video para ver si es que de pronto la puedo sacar por Timer pero para no extendernos tanto voy a pausar el video y regreso en un momento pues nada chicos como era de esperarse el Raging Bolt me quedé dormido en los tres turnos luego me volvió a dormir me quedé dormido en otros tres turnos el Raging Bolt me criteó al Volcarona está a menos seis y me criteó al Volcarona en el Volcarona estaba a full vida casi y me lo criteó y ya salió el mensaje del timer así que es de reírse ya ya ni siquiera es de llorar es de reírse o sea es increíble increíble todo lo que pasa es como una una película de terror por así decirlo el Volcarona a full vida me lo critea de Thunderbolt un reybol a menos seis y yo nunca pude miren me intenté llevar a la Moongux hasta el final pero no se pudo y él literal miren otro crítico otro otro increíble increíble el Volcarona estaba a full vida me criteó me dejó como no sé 20% y ahora otro crítico aplausos para ti mi amigo ojalá tengas esa suerte en tu vida hay que comprarse la lotería a ver si uno se gana en la lotería ahí también pero bueno así es este juego injusto a veces pero es el juego que nos divierte y es el juego por supuesto que amamos algunos quizás dirán amamos y odiamos a la vez pero es así vamos con el siguiente combate a ver si nos podemos reivindicar en el último combate de este video nos ha encontrado ya a nuestro último oponente y solo de Japón o sea cuando juego en la noche me salen de Japón cuando juego en la mañana me salen de Japón cuando juego en la tarde me salen de Japón no hay alguna hora en donde los japoneses no vengan para jugar ahí porque en serio que la suerte que tienen es ya de sospechar es como medio medio suspicious creo que el Urshifu debe ser de agua será Scarf será Scarf si pienso Rory Moon con Raging Bolt va a ser medio complicado si me empieza a florear pero tengo ganas de empezar así a ver si se reivindica este podría empezar ¿saben qué? voy a empezar Garados si vamos a empezar con Garados vamos a ir con Garados de nuevo ese combate anterior quedará guardado como uno de los más raros que he jugado en mi vida o sea el rival ese Raging Bolt es como que tiene una no sé un seguro de vida no caía cuando le intenté tirar el Draco cuando le intenté tirar el Thunder Bolt no hizo Terra tampoco hizo Terra y luego hizo Terra o sea una una locura Flutter Main Booster en Speed con Raging Bolt bueno tiro Protect Thunder Wave Protect Thunder Wave ¿por qué Protect Thunder Wave? voy a perder al 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 eléctrico vamos a ver si el Flory me protege le hacen gling no más Tundra Wave de mi parte Igual algún paralizada Va a seguir siendo más rápido que Raging Ball Pero al menos ya no es más rápido que Roaring Moon Y Snarl Bueno, le voy a tirar el Draco Meteor allá Y el Dragon Cheer Pero si me tira Easy Wind Vamos, vamos con el Dragon Cheer Tiramos un Blast Le baja el Special Attack Pero no importa porque voy a critear El tema es si el Raging Ball de él es más rápido que el mío Vamos a ver No, yo soy más rápido Ahora sí, crit garantizado Pero Obviamente no es suficiente Tira el Electrowave Me traigo un Volcarona creo Sí, voy a traer un Volcarona Tender a Taunt es el Floral Main Tiene toda la pinta de tener Taunt En este equipo Voy a tirar Protect Si es que tiene Taunt Pues lo tiene No hay Protect de su parte Vamos a ver si tira un Taunt Ha revelado Moonblast De Aston Gleam Yo soy más rápido Pero quiero ver si tiene Taunt Para pararme después Los Cuber Dance No, solo Aston Gleam Y veamos si tira Snarl O tira Electrowave Ha tirado Snarl Ok Tenemos a Rory Moon todavía atrás Tiro Thunderclap Junto con Fire Dance Allá Siempre es crítico ¿Será suficiente el Fire Dance? No lo sé Me roleo Y todavía no he visto Un Boost de Fire Dance Ojo Todavía no he visto Un Boost de Fire Dance Un Boost Todavía no lo he visto A ver Entra Rory Moon El Volcarona está a menos uno Ya creo Si Le tiro Knock Off Junto con Struggle Buck Cae el Raging Bolt Que seguramente era Salvest El más que seguro Y cae el Floor Remain Ajá Salvest ¿Quién viene? ¿Quién viene? No quise tirar otro Quiver Dance Con Volcarona Porque quiero que siga Siendo más lento Que Rory Moon Por si necesito tirarle Dragon Cheer Primero Este turno Pero Vamos a ver Porchifu Porchifu Dark Y Landorus Porchifu Dark Y Landorus Yo creía que Rory Moon Se lleva Orchifu Dark Con Acrobatics Sin Tera Pero yo creo Que lo más Seguro Es hacerlo Tera No más No, no se lo lleva Tengo que hacerlo Tera Y vamos a tirar Struggle Buck Puede ser que haga Protect Pero Vamos a ver Rory Moon Tera Acrobatics Tera Flying ¿Será? Ok No ha tirado el Protect Deberíamos llevárnoslo A no ser que sea Ash Es Ash Pero tiramos el Struggle Buck Así que Va a caer Y también Le bajamos El Special Attack A Landorus Que es muy Muy bueno Porque obviamente Landorus pega muy fuerte Sludge Vamos a Rory Moon Y ahora tiramos Simplemente Atacamos con los dos Bueno Volcarona Si quiero Puedo tirar un Quiver Dance Va a tirar Knock Off Con Quiver Dance Y GG Cancela la pelea GG a nuestro oponente Ahora sí Con Toy Hacks Ganamos Con Toy Hacks Ganamos Porque Teníamos los Pokémon Adecuados para el Endgame Y Y creo que El turno Que la Florming Se paralizó No importó Porque Que iba a tirar ahí Al Volcarona Dustin No le hace nada Pero bueno El Raging Bolt Esta vez Decidió no fallar Los ataques No me falló El Draco No me Condicionó De esa forma Así que Funcionó Funcionó Una pena Los dos combates Que perdimos Creo que estuvieron Muy muy cerca El primero Que perdimos Por ese 50-50 Y el segundo Que es el anterior Que lo perdimos Porque o sea Fue ya Una situación Ya completamente Fuera de mi control Pero Creo que es un equipo divertido Lo vamos a seguir usando Si te gusta el contenido No olvides suscribirte Nos estamos viendo En el siguiente video Chau 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 Chau